En la costa atlántica de nuestro país existe una leyenda sobre el espíritu de un payaso que aparece en las madrugadas a las personas para aterrorizarlas con su macabra risa. Circocus era un payaso de la década de los años 50, el cual recorría la región caribe presentando su decadente espectáculo en un circo viejo y desgastado. Este payaso tenía una deformidad en sus dientes y labio leporino, por lo cual su sonrisa era diferente a la de los demás payasos. Un día Circocus se obsesionó con una niña rubia, algo obesa y con un ligero retraso mental, la cual había asistido a su función. Este la llevó con engaños a su habitación y allí abusó de ella para luego matarla. Circocus, viendo lo que había cometido, entró en pánico y enterró a la niña bajo el mástil del circo, para luego subir a lo más alto de este y ahorcarse. Años después, la comunidad del Caribe colombiano empezó a sufrir las horribles apariciones de este temible payaso. Entre ellas cuentan que pasada la medianoche, al ir por las calles, puedes oír a una niña riendo a carcajadas. Cuando la encuentras, ella está en la base de un árbol, y al levantar tu mirada, Circocus se está colgando de una de las ramas de dicho árbol. Visto esto, será mejor que corras. El payaso sigue aún recorriendo los caminos y carreteras del Atlántico con el alma de la niña a cuestas, generando gritos de terror en lugar de sonrisas. El saludo de este video es para Pablo Andrés Valdés Suárez, por haber comentado mi último video. Si tú también quieres que te salude, déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó el video, me gustaría que me regalaras tu like. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? Recuerda que te hablo Joan Oti, hasta la próxima. Gracias por ver el video.